Bueno, yo creo que lo primero que se destaca es que es como una orquesta que está sonando lindo y de repente como en todo grupo cuando arranca hay algunos integrantes, algunos que abandonan el barco, otros que se suman, pero hoy está sonando lindo. ¿Cuáles son los principales desafíos en la región? Bueno, yo como lo decía en la entrevista, realmente estoy convencido que Latinoamérica se va a convertir de vuelta en el granero del mundo. Por supuesto, Uruguay está todos los días recibiendo, si no inversiones, ya expresiones de interés y realmente las condiciones que tiene el Uruguay hoy están muy propicias para que todos los negocios exploten dentro de Uruguay. Y la lechería, por supuesto, y atrás de ello hay que proveer de mucha leche a la industria para el desafío que se viene y naturalmente que una de las cosas que más nos preocupan y que a mí me sedujo incluirme en este proyecto es tratar de cuidar los lugares de responsabilidad que las personas que lo integren tengan realmente una ética de primer nivel. ¿En qué plazo visualizás que se pueda lograr todas estas mejoras que ya estás visualizando? Bueno, ya se están viendo. Hay una triste noticia hace poco que Holam se retira de Uruguay, está vendiendo algunos de los negocios y otros cambian de rubro, pero la actividad sigue. Hay tamberos que siguen apostando y convencidos y disfrutando la actividad. Historias de esas te encontrás todos los días por el campo.